Gracias. 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 ¿Crees que puedas poner a Alejandra García? Este es el doctor como host. Por favor. Ya voy. Gracias, Uren. Listo, doctor. Ya puede compartir. Genial. Ok. ¿Ya ven mi pantalla? Ya, doctor. Bueno. ¿Cuántos son ustedes? ¿26? ¿27? Somos 27, pero una compañera ahorita tiene un poquito de problemas con su conexión. Ahorita. Ah, pues ya se conectó. Sí, están conectados todos. Muy bien. Bueno, entonces yo les voy a dar la clase de trastornos de ansiedad. Sí, es pues son las diapositivas de la doctora en realidad. Este mucho de ellos se los voy a leer porque así es como los tiene la doctora, pero parte de ello también se los voy a explicar. Porque a como me dijo la doctora, pues lo que nos interesa que aprendan ustedes como estudiantes de pregrado, a fin de cuentas no van a ser psiquiatras, sino médicos generales, es que aprendan a identificar los trastornos de ansiedad en ciertos momentos, porque van a tener muchísimos pacientes con ansiedad que van a aparecer otras enfermedades en realidad. ¿sale? Entonces, quiero que me comenten de a uno por uno, no se hagan bolas. Este, ¿qué estudiaron? ¿Qué saben de los trastornos de ansiedad? Pues los trastornos de ansiedad, este, son un conjunto de manifestaciones que se van a presentar en diversas, este, patologías que pueden estar o comorbilidades, este, psiquiátricas como la depresión, y algunos otros trastornos y que pueden ser detonantes de otros trastornos o bien pueden anteceder a los mismos y que generalmente se van a presentar ante situaciones de un estrés patológico cuando el individuo se encuentra en una situación en donde su bienestar biopsicosocial se interrumpe. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien? Pregunte primero. No, tú, participa. Bueno, es que en sí la ansiedad no es malo, o sea, se puede presentar cuando nos enfrentamos a diversos problemas, pero ya se convierte en algo patológico cuando ya interviene como en nuestras vidas, y ya solamente iba a complementar. Gracias. Muy bien. Sí, de hecho, como te comentaba hace ratito, me preocuparía, tendría miedo que no les diera ansiedad, tener la clase de ansiedad, o tener cualquier clase, o hacer cualquier examen, o salir de su casa y cruzar una calle, o sea, es algo totalmente normal. Este, de hecho, las escalas de ansiedad no nos describen como que tengamos pacientes o personas con ansiedad leve, moderada, severa, y personas sin ansiedad, sino que desde el punto, desde el punto cero de cada escala, parte. O sea, y entre más, y lo clasifica que entre más altos los puntajes en las escalas de ansiedad, este, es más el problema. Entonces, todos tenemos algún grado de ansiedad, sí, pero esta ansiedad tiene sus, pues sus particularidades, la cual ya nos hace que sea patológica o que sea una ansiedad normal, sí, entonces, pues es lo que vamos a ver. Bueno, hay muchos trastornos que son los que puso la doctora en la presentación, de hecho, abordó cada uno de los trastornos como puntos particulares, sin embargo, pues lo que más van a ver ustedes, o por lo menos reconocer, incluso, como les digo, no van a ser psiquiatras, ahorita, por el momento, van a ser médicos generales. Entonces, por lo menos que sepan reconocer que el paciente tiene un trastorno de ansiedad, sin otra especificación, así, nada más. Ya hablar de cada uno de los puntos, como es, a ver, ¿cómo le doy siguiente tiempo? Ah, presionan la presentación y ya después intentan. Ya, entonces, cada uno de estos puntos es, pues, como un trastorno específico de ansiedad, sí, este, de hecho, la, el trastorno obsesivo compulsivo ya no se considera dentro de los trastornos de ansiedad, los trastornos por estrés agudo y por estrés postraumático tampoco están dentro de los, de las clasificaciones de ansiedad, sin embargo, la principal presentación de todo esto, pues, es ansiedad, sí. Entonces, ustedes, lo que yo quiero que se lleven de la clase y aprendan es que, a pesar de no poder diferenciar entre cada uno de estos trastornos, por lo menos, me sepan decir que el paciente tiene un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de ansiedad sin otra especificación y, este, y que sepan en qué momento hay que interconsultar al psiquiatra. ¿Por qué? Porque creo que nunca les van a enseñar el manejo de los trastornos de ansiedad como tal, este, ya que, pues, cada uno se maneja de una forma diferente, de una forma específica y lo que más usa el médico en general, sea médico general o especialista de cualquier otra especialidad que no sea psiquiatría, suele usar benzodiazepinas para los trastornos de ansiedad, pero si bien es cierto, está bien indicada una benzodiazepina en un ataque de pánico en el momento agudo, o sea, en urgencias, no es así una benzodiazepina para un trastorno de ansiedad generalizada, no está bien indicada. Para un trastorno de estrés agudo, un trastorno de estrés postraumático, tampoco está bien indicada una benzodiazepina, ¿sale? Este, en trastornos de ansiedad por, inducido por sustancias, igual hay que ver qué sustancia es la que está interviniendo para saber qué medicamento recetar, pues, entonces, eso es complicado y eso ya es de la especialidad como tal, entonces, por eso yo espero que aprendan a identificar cuándo el paciente tiene ansiedad y cuándo el paciente en realidad no tiene ansiedad, ¿sí? Porque hay trastornos, esta parte que dice trastornos de ansiedad debido a enfermedad médica, a veces los pacientes tienen ansiedad porque, por ejemplo, ahora con la COVID, el paciente tiene ansiedad, pero porque se está ahogando, no puede respirar, entonces, ¿qué es lo que hay que tratar? Hay que tratar la baja saturación, no en sí la ansiedad. Tratando eso va a mejorar. Un paciente que tiene dolor, no vamos a tratar en sí la ansiedad, vamos a tratar el dolor y tratando eso va a disminuir su ansiedad. Entonces, hay que saber distinguir cuándo sí dar tal medicamento, cuándo no y demás. Las benzodiazepinas, pues, de verdad, se usan, aunque se usen mucho, yo puedo decir que se usan poco comparados con otros medicamentos que sí son, pues, más tratamiento de los trastornos, ¿sale? Entonces, vamos a empezar por cada uno de los trastornos y aquí sí les voy a ir preguntando, pues, en cada uno de los trastornos, ¿sale? Me dijo la doctora que ya les había dado examen mental. Eso, pues, nos va a ayudar mucho para distinguir cada, los síntomas de los pacientes, ¿sale? Alguien que me pueda decir con qué se confunde principalmente el ataque de angustia o de pánico. ¿Con un paro cardíaco? Exacto. Y créanme que he visto varios pacientes con un síndrome coronario agudo y que los mandan a psiquiatría porque están teniendo ataques de pánico. Afortunadamente, hasta ahorita no me ha tocado que se muera ninguno así, pero imagínense tener la responsabilidad de que mandaste a un paciente por un ataque de pánico y en realidad es que su corazón se está infartando, ¿sale? ¿Qué otra enfermedad puede confundirse con esto? Insuficiencia respiratoria. Sí, así es. Asma. Suelen confundirse mucho, ¿sale? Entonces, bueno, un ataque de pánico es, como lo dice aquí, aparición temporal y aislada de miedo, malestar intenso, acompañado de cuatro o más de los siguientes síntomas. Estos son como criterios de clasificación de CM5, ¿sale? Que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Esto son crisis paroxísticas, ¿sale? Este, el que aparecen temporalmente es eso, que aparecen y tienen una duración normalmente entre 10-15 minutos, donde es muy intensa toda la sintomatología y tienen todo un cortejo neurovegetativo. Este, y todo esto se traduce en síntomas clínicos de los pacientes, que es lo que nos hace confundirlo con un paro cardíaco, con una insuficiencia respiratoria, ¿sale? Este, pero aquellas cosas, o sea, la enfermedad médica no suele delimitarse con el tiempo, esta sí se delimita y el paciente después de tener una crisis de pánico regresa a su estado normal previo y se siente mejor o incluso mucho mejor porque son tan intensos los síntomas que uno de los pensamientos es de que van a morir y es uno de los síntomas, claro. Este, se dice, pues esto de ser paroxístico, hay pacientes que tienen una enfermedad realmente grave de trastorno de pánico. Este, el ataque de pánico se conceptualiza así como está aquí en la presentación. Sin embargo, hablar de un trastorno de pánico son pacientes que tienen muchos ataques de pánico y la intensidad de, o la gravedad del trastorno va referente a qué tantos ataques de pánico, en qué tanta intensidad y con qué tanta duración los está teniendo. Porque hay pacientes que pueden tener un ataque de pánico hoy y no tener otro hasta el año que entra. Incluso eso se podría considerar hasta normal. Este, en población general, por lo menos en nuestra, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener algún ataque de pánico. Entonces, cuando les dé o si ya les dio alguno, no se vayan a asustar, ¿sale? Este, es completamente normal tener una reacción de este tipo. Y hay personas que tienen un trastorno tan grave que, pues, en el día tienen 5, 6, 10, 20 ataques de pánico. Se la llevan con el pánico. Entonces, eso es un trastorno de ansiedad o un trastorno de pánico realmente grave. Y estos se caracterizan por el, este, durante la crisis, los pacientes presentan palpitaciones sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca. Este, o incluso los, aunque esté normal la frecuencia, los pacientes llegan a decir, es que siento, tienen, o sea, tienen la sensación de que se eleva su frecuencia. La sudoración, sobre todo, es una sudoración o profusa, generalizada de todo el cuerpo o de, este, de palmas de manos y plantas de pies, ¿sale? Este, sensación de ahogo, falta de aliento, principalmente este es el síntoma que lo hace confundir con asma o con, o bueno, esto se, el asma se confunde con esto. Porque el paciente no puede respirar cuando está con el ataque de pánico. Sin embargo, podemos hacer estrategias para tratar de controlarlo y mejora. El paciente, si no es muy intenso o muy grave el ataque de pánico, mejora el paciente con estas estrategias solamente de respiración. El asmático, claro está, que no va a mejorar para nada, ¿sale? Este, y esto se los digo porque cuando, como médico general, yo sí llegué a tener varios casos de ataques de pánico que, este, que parecían ataques de asma. O incluso pacientes que parecían tener una bronquitis crónica por estar ansiosos, pues, la mayor parte del día. Entonces, esta parte, sensación de atragantarse. La verdad es que no se suele presentar tanto, pero esta sensación, o incluso lo llegamos a referir como globus sistérico o glomus, ¿sí? Es esta sensación del nudo en la garganta, ¿sale? Este, opresión o malestar torácico es, pues, igual, con la sensación de ahogo, este, si hay dolor en, si hay dolor precordial. Este, ese es el síntoma que principalmente puede ser confundido con el ataque al corazón y el paciente así lo interpreta. Siento que me está dando un ataque cardíaco. Tengo miedo a morirme, que es el punto número 11, ¿sí? Bien, inestabilidad, mareo, desmayo. No sé si en algún momento alguien de ustedes que sea muy ansioso ha sentido que al momento de pasar a presentar una clase al frente y le tenga horror a uno de sus profesores, le empiecen a temblar las piernas. Eso puede ser por ansiedad. Puede ser normal, puede ser patológica, ¿sí? Pero es, pues, es meramente ansiedad. Sobre todo el, el temblar es muy, mucho de, de ansiedad. Desrealización y despersonalización, pues, son síntomas disociativos en el que el paciente, este, tener al paciente disociado. Es como que el paciente dice, es que siento que ya no estoy, que estoy viendo todo como en una película, como que me estoy saliendo de, de esto, como que no estoy aquí, como que escucho o veo todo a lo lejos. Cosas así llegan a comentar los pacientes. Este, miedo a perder el control o volverse loco y miedo a morir son pensamientos que tienen los pacientes durante los ataques de pánico. Las parestesias y escalofríos y sofocaciones, pues, son otros síntomas más. Si se dan cuenta, la gran mayoría de los síntomas que presenta un ataque de pánico tienen que ver con sistemas neurovegetativos, ¿sí? Este, es una activación intensa, simpática sobre todo, este, que es la que causa todos estos síntomas. Y, pues, un ataque de angustia es solamente eso. El, ¿cómo se llama? La activación, lucha huida. Entonces, lo que, el pánico en sí es una sensación de hay que luchar o hay que huir sin tener un objeto contra el que luchar o del que huir, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna duda de ataque, de pánico o de angustia? No, doctora. No, doctora. Ok. No. Bueno, entonces... Ah, yo sí. Este, una pregunta. Un ataque de pánico, ¿es correcto decir que un ataque de pánico es lo mismo que un ataque de ansiedad? O eso ya sería otra cosa. Ah, ok. Es lo mismo. En realidad, ansiedad es un término más, ¿cómo se dice? Ah, más mental, más del pensamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente que tiene ansiedad tiene pensamientos como el miedo a perder el control. La angustia o el pánico son síntomas, son los síntomas neurovegetativos de la ansiedad. Entonces, por ejemplo, yo estoy ansioso y estoy pensando constantemente en qué me va a pasar si repruebo una materia. Iré a recursar el curso y esto, antes de que suceda algo. O sea, estoy preocupado por algo que ni siquiera me está pasando, pero no siento ningún síntoma en mi cuerpo. Solamente el síntoma es estar pensando, pensando, pensando. Es algo más mental el término ansiedad. Sin embargo, hablar de angustia o pánico es hablar de todos los síntomas que presenta la ansiedad, pero síntomas físicos, ¿sale? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, agorafobia es la aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o donde, en el caso de aparecer una crisis de angustia inesperada o más o menos relacionada con una situación o bien síntomas similares a la angustia, puede no disponerse de ayuda. Entonces, el paciente hay, de hecho, ¿cómo se llama? Crisis de angustia, ataques de pánico, ataques de angustia, con agorafobia y sin agorafobia, ¿sale? La agorafobia, pues, es más que nada un trastorno específico de la ansiedad que tiene que, que es una fobia específica como tal de la ansiedad, ¿sale? Este, y pues, la agorafobia es como todas las fobias, sobre todo las específicas, lo mejor es, este, poner al paciente como en contacto de forma escalonada contra lo que le da ansiedad o le causa esta fobia. ¿Para qué? Para mejorarlo, porque en realidad no suelen mejorar con, con este, con benzodiazepina, siguen teniendo ataques de pánico. Un ejemplo claro de una agorafobia intensa. Era un paciente joven, veintitantos años. Él tenía mucho miedo, ¿por qué? Por la misma agorafobia, a salir de su casa, porque él pensaba o sentía que le iba a dar un ataque y que iba a fallecer. Entonces, ¿qué es lo que se desencadena en las fobias? Se desencadenan ataques de pánico. Entonces, tienen toda la sintomatología los pacientes. El agorafóbico, ¿qué es lo que hace? Se recluye en su lugar de comodidad, de bienestar, para no tener toda esta sintomatología. Pero en este caso, en el paciente que les platico, era un paciente que, veintitantos años, que tenía tanto miedo de, este, de tener, de que le pasara algo, este, y los tratamientos no lo mejoraban. Entonces, un día dijo, pues, es que en realidad no mejoro con nada, no estoy bien, no estoy, nada me está ayudando, pues de una vez me muero. Entonces, él ya llegó a tener, de tan grave que era, ideas de muerte, suicidas, y su ideación suicida fue, voy a irme en mi carro conduciendo lejos de mi casa, donde no haya nadie conocido para que nadie me pueda ayudar. Este, sin embargo, el paciente se topó con una sorpresa, que a pesar de que le dio el ataque, este, ya estando lejos de su casa, todos los síntomas disminuyeron, se dio cuenta de que no le pasó nada, y trató de seguir, pues, exponiéndose a esto que tanto miedo le daba. Entonces, exponerse tanto, y tanto, y tanto, y tanto, lo ayudó a disminuir mucho el temor, porque es más que nada temor, 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 ¿sale? Y, por tanto, disminuyen los, los ataques de pánico que están teniendo, ¿sí? Este, sobre todo las fobias como tal, lo que los caracteriza es que la sintomatología, cómo se presenta, es como ataques, como ataques de pánico. Sin embargo, a las fobias, quitándoles el, el objeto causante de la ansiedad, de la fobia, como se dice, tiene que disminuir todo este, toda esta sintomatología, ¿sí? Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados con un conjunto de situaciones características, estar solo, fuera de casa, mezclarse con la gente, o hacer cola, pasar por un puente, viajar en autobús, tren, avión o automóvil. Entonces, es como el temor a que no les puedan, a que alguien no les pueda ayudar. Como les dije, se considera una fobia específica si el comportamiento de evitación se limita a una o pocas situaciones específicas, o de fobia social si tan solo se relaciona con acontecimientos de carácter social. Lo que les platicaba al principio, el por qué se les va a dificultar tanto decir, es un trastorno de ansiedad específico, o sea, decir, este paciente tiene un trastorno de ansiedad social, o este paciente tiene una fobia específica a sangre, agujas y punzocortantes. ¿Por qué se les va a dificultar? Por lo que dice en este primer apartado, o sea, no hay, hay que ser muy, como que muy detallistas en su entrevista para llegar al diagnóstico específico. Entonces, más que nada, sepan reconocer que el paciente está teniendo ansiedad y que eso ya no es normal. Y digan, ¿sabes qué? Necesita que lo vea un psiquiatra, ¿sí? Yo soy de la idea de que el psiquiatra no es un especialista de tercer nivel, sino de primer nivel, y deberíamos estar en unidades de medicina familiar, ¿sí? Atender desde ahí a los pacientes y toda la patología psiquiátrica que sea más grave aún, ¿sale? Porque hay patología muy leve que nunca se atiende por lo mismo, porque es muy leve, ¿sí? Bien, estas situaciones se evitan, se resisten a toda costa de un malestar o ansiedad significativos por temor a que aparezca una crisis de angustia o síntomas similares a la angustia, o se hace indispensable la presencia de un conocido para soportarlas, alguien que les pueda ayudar, ¿sale? Entonces, ¿quién me dice, o alguien, coménteme, o coméntenos a todos, qué caracteriza a la agorafobia? Que es un miedo a que no le, que nadie más le pueda ayudar. Ajá. ¿Qué síntomas presentan? Presentan como las crisis de pánico porque están acompañadas de, además de que, o bueno, lo que yo te acabo de entender es que es una de las formas de ansiedad en las que termina una crisis de angustia y que después esto puede irse disminuyendo con la exposición recurrente a su fobia, que realmente, bueno, nos platicó de un chico que tenía miedo de salir de su casa porque se iba a dar un paro. ¿Sí? Ok. Este, así como tal, este, el paciente con agorafobia presenta ataques de pánico. En realidad, ¿qué es lo que hay que especificar nosotros como psiquiatras? Es si es agorafobia para saber qué tratamiento específico darle. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como médicos generales o aprender ahorita en este momento que la agorafobia se presenta con ataques de pánico o con crisis de ansiedad? ¿Sale? Si les llega el paciente con un ataque de pánico a urgencias, este, ya vaya a ser en su internado o servicio social, este, pues para quienes hagan, atiendan pacientes, este, es controlar esa crisis más que nada y este, y para darle el tratamiento específico se tendría que derivar a, al psiquiatra, este, porque, pues en sí, en ningún otro especialista puede dar un tratamiento específico ni distinguir qué es una enfermedad específica, porque pues les cuento algo, como dijeron al principio, puede estar como órbido la ansiedad con muchas otras cosas. Hay pacientes que tienen un trastorno depresivo y este, y con lo que se presentan son con crisis de, de ansiedad, porque ese trastorno depresivo ya está muy complicado. Bueno, trastorno de ansiedad generalizada, ¿quién me puede decir qué es lo que caracteriza a esto, a este trastorno? El paciente no deja de tener la ideación de que algo le puede pasar y por tanto le preocupa. Ajá, ¿qué más? Realmente no tiene como motivo del por qué le está generando esa preocupación. Es el resultado de la ansiedad que se detona a partir de diversos desencadenantes, en donde el paciente muchas veces ya no es capaz de poder distinguir cuál o cuáles son las situaciones por las cuales se detonan este tipo de crisis y tiende a ser más abrupta que las anteriores que hemos visto y puede llegar a ser más peligrosa porque puede atentar directamente con la vida del paciente. ¿Han estado enamorados? Me imagino que sí. ¿Quién ha suspirado tanto por amor? Ansiedad generalizada, sobre todo, van a haber muchos pacientes y espero que si alguno de ustedes lo tiene, se sepa reconocer. Suele ser o suele suceder que están, por ejemplo, en clase y no tienen otro síntoma, ningún otro síntoma más que estar... Se la pasan suspirando. O sea, a veces dicen o las personas, los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, dicen es que siento que me aprieta el pecho y así se la viven, con el pecho apretado. Bueno, pues esa es la ansiedad, se puede hablar de un síntoma leve de ansiedad generalizada y como bien lo dijeron, son diversas situaciones. Ansiedad generalizada tiene que ver con eso, una ansiedad por todo, o sea, cualquier cosa les causa ansiedad. Les puede causar ansiedad la escuela, el trabajo, cruzar la calle, comprar algo, cualquier cosa, estar preocupados por el novio, la novia, el dinero, qué le voy a regalar a mi novia el 14 de febrero del próximo año, o sea, son todo este tipo de cosas. Los trastornos de ansiedad generalizada pueden tener ataques de pánico, pero no es lo común. No es lo común, ¿por qué se los digo? Porque el trastorno de ansiedad generalizada se presenta más o muchas veces en personas que consumen mucho alcohol. Las personas que consumen alcohol y más alcohol y más alcohol, en realidad lo que están tratando es de automedicarse. El alcohol es un ansiolítico, entonces como es un ansiolítico disminuye la ansiedad, disminuye las preocupaciones generalizadas que están teniendo las personas y por eso pues muchas personas con trastorno de ansiedad generalizada llegan a ser alcohólicos y cuando buscan ayuda es porque en realidad tienen un problema con el alcohol, con la bebida. Otras muchas personas pueden estar fumando demasiado tabaco. Y por eso muchas veces no se tratan o no se dan cuenta como tal el trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es muy rara que nos llegue a nosotros un paciente con trastorno de ansiedad generalizado puro, muchas veces o la mayoría de las veces nos llegan cuando ya son casos graves, complicados. ¿Por qué? Porque ya que están muy complicados, si no tienen otra comorbilidad, lo que empiezan a presentar son ataques de pánico. Y llega el paciente para que le tratemos los ataques de pánico en realidad, pero terminamos descubriendo que han sido ansiosos por muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo atrás. Y hay algo que los puede confundir mucho. El trastorno de ansiedad generalizada puede ser muy confundido con personalidades o tipos de personalidad que son ansiosos. como las personas que quieren que todo sea perfecto, todo sea correcto, todo salga bien. Y les causa mucho disconfort, mucha ansiedad, el que pues lleguen a cometer un error, por mínimo que sea. Entonces, sí hay que valorar así como que es trastorno de ansiedad generalizada o es personalidad ansiosa. ¿Sale? Y entonces, estos, el punto A, el punto B, son los criterios de SME 5 para diagnosticar trastorno de ansiedad generalizada. Ansiedad y preocupación excesivas sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolongan más de seis meses. ¿Sí? Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. ¿Sale? Son personas que a veces hasta insomnio tienen, que se la pasan dando vueltas en la cama porque se la pasan pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y se la, se la viven en eso. O sea, son, no pueden controlar este, todos estos pensamientos que les llegan a la cabeza. Y son, a veces son pensamientos inútiles, son tonterías, que, y así los reconocen, que es que, ¿por qué estoy pensando por algo que pasó hace cinco años? ¿Sí? Si eso ya no debería de causarme malestar. Pues eso les pasa a las personas con un trastorno de ansiedad generalizada. Creo que en general lo que más van a ver como médicos generales es un paciente que tiene un trastorno de ansiedad generalizada que se confunda con insomnio. Porque el paciente les va a llegar y les va a decir, es que, doctor, no puedo dormir. Deme algo para dormir. Y por eso se receta muchísimo las benzodiazepinas. Clonazepam, diazepam, alprazolam. Porque el paciente está buscando algo para poder descansar, para que descanse su mente tanto pensar, que en realidad, pues, el insomnio o los trastornos de insomnio son, se han sobrediagnosticado, pero en realidad el insomnio es un síntoma más de algún otro trastorno que tienen los pacientes. Porque lo que se trata pasa mucho con el médico familiar y el paciente o las pacientes tienen, llegan pacientes de 70 años que tienen tomando 40 años, o sea, más de la mitad de su vida tomando clonazepam por insomnio. Y nunca se les dio un tratamiento para ansiedad, que en realidad el insomnio era causado por su misma ansiedad, ¿sale? Y pues para nosotros como psiquiatras, ya que llega el paciente a sus 70 años, quitarles una benzodiazepina es muy difícil. Sobre todo porque el paciente ya tiene una dependencia a esta benzodiazepina. Mi recomendación en este punto es que no den así nada más a todo mundo benzodiazepinas, que no repartan indiscriminadamente este tipo de medicamentos y que sepan distinguir cuando el paciente está teniendo un síntoma que el síntoma no hace el trastorno, ¿sale? Que si hay un síntoma hay que buscar otros síntomas y hacer un diagnóstico sindromático. Ok, entonces el punto C de ansiedad generalizada, la ansiedad y preocupación se asocian a tres o más de los seis síntomas siguientes, algunos de los cuales han persistido más de seis meses. Inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño. Es como les decía, el paciente llega con insomnio, pero hay que preguntarle otros síntomas para hacer un diagnóstico sindromático. Muchas veces no se hace el diagnóstico sindromático como tal. El paciente tiene, por ejemplo, tensión muscular y alteraciones de sueño, pero aquí en este punto todavía no nos describen la sintomatología física del trastorno de ansiedad. ¿Sí? La tensión muscular, ¿en qué se traduce alguien que me diga? ¿Un dolor de cabeza, tal vez? ¿Un dolor de cabeza? Sí, está el trastorno, la cefalea tensional, que en realidad es, pues eso, una tensión muscular crónica. La tensión, una tensión muscular sostenida lo que hace es que se infarte el músculo y el músculo infartado es el que duele. Por eso el paciente que con ansiedad generalizada muchas veces tiene muchos problemas de dolores musculares o incluso son estos pacientes que dicen, ay, creo que necesito un masaje porque me duele mucho la espalda, me duelen las piernas, me siento cansado, ¿sí? Porque se fatigan muchísimo el tener todo el tiempo sus músculos contraídos, están tensos todo el tiempo, están preparados todo el tiempo para la lucha y que es lo predominante. Esto, esto así como se los comento, es cuando hay un trastorno de ansiedad generalizado que está controlado y no complicado. ¿Por qué? Porque cuando se complica presentan estos síntomas más todos los del ataque de angustia. Y bueno, ¿qué me pueden decir del trastorno de ansiedad generalizado en específico? Doctor, una pregunta. Ajá. Entonces, ¿podríamos hablar de contracturas musculares como tal también? Sí. Ah, ok. Es que tenía la duda ahí si también entraba esa parte en cuanto a alguna sintomatología que tenían los pacientes. Gracias. ¿Alguien conoce la fibromialgia? Sí, yo. Sí. ¿La fibromialgia qué es? ¿Cómo me la pueden describir? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por que el paciente o la paciente, porque es hasta en un 95% las mujeres que la padecen, se desencadena por una alteración irritativa de los nervios periféricos a consecuencia de una sobreactivación simpática y la consecuente secreción de adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y entonces esto activa de sobremanera los sistemas adrenérgicos y por lo tanto hay una inflamación crónica recurrente que genera la alteración de las fibras simpáticas. Y entonces hace que el umbral de los nocireceptores disminuya y por lo tanto ante esta inflamación crónica las pacientes principalmente porque son mujeres experimentan episodios de dolor pues muy fuertes. Entonces pues viven con una calidad de vida mala porque todo el tiempo tienen dolor y un dolor aunque sea mínimo para otras personas o los cambios de temperatura como el frío lo experimentan hasta 30 o 50 veces más. Muy bien. Algo que le faltó a mi compañero mencionar es que realmente este dolor va a llegar a un punto incapacitante en el que el paciente ya no puede controlar ese dolor y realmente no pueden hacer sus actividades diarias. Además de que cuando uno verifica al paciente no hay daños musculares que realmente digan que pues sí, que está enfermo el paciente y por eso durante mucho tiempo se consideró la fibromialgia como algo de pacientes que se lo imaginaban. Ok. Entonces, ¿y qué especialista lo tiene que ver entonces? El reumatólogo. Porque también en algunas ocasiones se coincide una... Es que depende, porque para algunos reumatólogos dependiendo de la escuela que hayan estudiado existe y para otros no. Y esto se basa en la detección de antígenos o anticuerpos que son los marcadores que generan el diagnóstico en muchas ocasiones. Entonces, una vez platiqué con un reuma y le dije esto de la fibromialgia y me dijo que para él no existe porque no existe un diagnóstico como tal con anticuerpos, que así me lo comentó. Y entonces, ya había platicado con otro reuma que me dijo que sí existía. Entonces, pues creo que también depende mucho de la experiencia del médico, pero sí lo tiene que ver un reumatólogo y evidentemente, pues yo creo que el psiquiatra, porque también, pues, se desencadena por altos periodos de estrés. Entonces, pues yo creo que los dos, ¿no? Ajá. ¿Alguien más? ¿Saben con qué se trata la fibromialgia? Eso sí, no, pero debe ser algo. Es una, tiene que ser una terapia que realmente abarque varios puntos. Tenían, bueno, yo tenía entendido con la pregunta anterior, a lo mejor estoy equivocada, que también los neurólogos tenían el, pues la labor de ver esto. Entonces, era como un tratamiento, pues sí, un trabajo entre varios especialistas que básicamente era mediar al paciente para que justamente cuando tuviera sus periodos de estrés, lo atendiera el psiquiatra y que supiera el paciente cómo manejarlo, pero también que se le ayudara de forma, este, con medicamentos para intentar mejorar lo que más se pudiera, la calidad de vida, aunque pues como es progresiva, pues va a haber un momento en que el paciente va a necesitar más dosis o mejores medicamentos para controlar el dolor. Ajá. De hecho. Ay, perdón. Dime, dime. Bueno, es que a mí me dieron una plática también de fibromialgia y me habían dicho que el tratamiento farmacológico, o sea, debe ser como un proceso de tres, o sea, psicoterapia, un proceso farmacológico con, este, ¿cómo se llama? Ay, espérenme. Ay, déjenme de acuerdo. Era, creo que, anitriptilina y también fisioterapia para, pues, ayudar a la rehabilitación del paciente. La terapia tenía que ser como multidisciplinaria, no solamente farmacológica. Ok. Entonces, este, o sea, todo lo que me dicen es muy cierto. Y, este, hay muchos médicos que dicen que la fibromialgia es tierra de nadie. De hecho, el diagnóstico de fibromialgia se hace por exclusión. Los reumatólogos son los que más la diagnostican y para diagnosticarla primero abordan al paciente como si fuera artritis reumatoide, esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad reumatológica o incluso inmunológica. Ya que descartan todo, hacen el abordaje y dicen, pues, ¿sabes qué? Es fibromialgia. Porque, como bien dice su compañero, no hay como tal un marcador que nos diga, es esta enfermedad. Y, a final de cuentas, termina siendo un diagnóstico por exclusión. Lo que yo les puedo decir desde el punto de vista psiquiátrico sobre la fibromialgia es que los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad generalizada llegan a tener este trastorno, llegan a tener este problema de fibromialgia. ¿Por qué? Porque bien lo dijo también su compañero. Es una sobreactivación simpática donde interviene noradrenalina, interviene dopamina, interviene cortisol. ¿Qué es lo que pasa con la sobreactivación simpática? O, bueno, ¿qué es lo que pasa con un paciente que tiene siempre ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada? Tiene una sobreactivación simpática. Estos pacientes secretan inmensas cantidades de cortisol, adrenalina y noradrenalina y llegan a ser incluso enfermedades inflamatorias. Otro de los puntos que tocó su compañero. Las teorías más nuevas hablan sobre enfermedad inflamatoria para lo psiquiátrico. Trastorno depresivo y de ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, pueden ser enfermedades inflamatorias crónicas, así como lo es la fibromialgia. Entonces, como lo dice, sobreactivación simpática, hipersecreción de hormonas de estrés que tienen que ver con el trastorno de ansiedad generalizada. Y ya bien lo dijeron anteriormente. Entonces, el paciente que tiene tensión muscular todo el tiempo, tiene contracturas, se parece mucho a una fibromialgia. Fibromialgia. ¿Sale? Entonces, puede ser que el paciente con trastorno de ansiedad generalizada, a largo plazo, esté complicado con una fibromialgia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que les ayuda a las fibromialgias? ¿Por qué les pregunté tratamiento? Porque, como bien lo dicen, si bien es el que lo ve y el que lo aborda y demás, es el reumatólogo, a final de cuentas, el que lo trata es el psiquiatra. Las fibromialgias se tratan con medicamentos que tengan una modulación sobre las hormonas de estrés, adrenalina, noradrenalina, dopamina, cortisol. Tenemos las vías descendentes del sistema simpático, que, pues, como bien saben, tiene mucho que ver con noradrenalina. Tienen que ver con acetilcolina. Lo que les damos son antidepresivos duales. Los antidepresivos duales lo que hacen es modular las vías noradrenérgicas. Son duales porque modulan serotonina y noradrenalina. Entonces, al modular noradrenalina, ayudan con el dolor de la fibromialgia. Su compañera bien lo dijo también. Se les da amitriptilina o, en general, podemos hablar de antidepresivos tricíclicos porque los antidepresivos tricíclicos no son selectivos. Estos se van sobre todos receptores y todos los neurotransmisores. Ayudan mucho porque se van sobre noradrenalina también, ¿sale? De hecho, los médicos del dolor, los especialistas o subespecialistas en padecimientos de dolor crónico, usan mucho los antidepresivos tricíclicos para tratar dolor. ¿Por qué? Porque van sobre estas vías neurológicas, como bien lo dijo su compañero, las vías simpáticas y, por ende, las vías de la nocicepción. Por eso, a final de cuentas, termina siendo tierra de nadie la fibromialgia. Pero si lo queremos ver de una forma más sencilla, creo yo, la fibromialgia solamente es una complicación a largo plazo de un trastorno de ansiedad generalizada que, a final de cuentas, se trata con medicamentos que disminuyan la ansiedad, ¿sale? Y que regulen los neurotransmisores que están implicados en la ansiedad, sobre todo noradrenalina. Este, de fobias específicas, ¿qué me pueden decir? ¿Cuál es la más común? ¿Podría ser claustofobia? Ajá. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿A las alturas? Ajá. ¿Qué otra? ¿A la oscuridad? ¿A la qué? A la oscuridad, no sé. ¿Y la otra qué dijo? Aracnofobia. Ah, ya. A las arañas. Ok. La verdad es que hay un montón de fobias específicas. La que yo puedo decirles que es la más común es la que se llama inyección, sangre, objetos punzocortantes. Algo así. ¿Qué? 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 Pero cuando vio la agujota con la que le iban a sacar la médula ósea, se ponía súper mal. Pero pues el tratamiento de las fobias específicas es la exposición como tal. Entonces lo que tuvo que hacer este paciente para poderle donar su médula ósea a su hermano, creo, es que lo tuvieron que estar picoteando. Le tuvieron que estar exponiendo a ese dolor. Sin embargo, los hematólogos nunca lo diagnosticaron como tal. Pero sí se puede decir que le dieron su tratamiento específico. No le dieron ningún medicamento, solamente lo estuvieron exponiendo a la sangre y las agujas. Entonces este paciente a final de cuentas pudo donar la sangre. Este, ese caso me lo platicó la hematóloga que estaba a cargo del otro paciente. Y este, me lo platicó y le dije, ah, creo que se trataba de una fobia específica. Y ella se quedó, ah, sí, hay un trastorno de ese tipo. Entonces, ella es hematóloga y de hecho está, pues ya está grande, está, podríamos hablar de que ya casi se jubila del IMSS. Entonces, ¿qué les puedo decir a ustedes que deberían de saber o aprender? Que pues tienen que saber identificar cuando se trata de una, de un trastorno de ansiedad, de una fobia específica en este caso. Y no, pues, y para poderle ayudar al paciente, saber derivarlo con quien sí lo puede ayudar, que más que nada es con un psicoterapeuta. Este, en ese caso, pues, fue de una forma muy empírica, creo yo, que le ayudaron. Pero, como les digo, me platicó su, el médico tratante y la doctora ni siquiera sabía que se trataba de un padecimiento psiquiátrico, ¿sale? Entonces, esos conocimientos sí los deben de tener, este, por lo menos en mente, como para decir, algo está mal aquí, algo no me cuadra. Entonces, necesito que alguien más lo vea, ¿sale? Entonces, las fobias específicas son un temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos, como ya lo dijimos. Este, ¿quién me puede decir qué tipo de sintomatología presenta el fóbico específico? Temblor, puede incluso, bueno, depende, se puede desmayar. Este, también se aleja del, del, de la razón de su fobia. Ajá. O la rechaza y, este, ay, no me acuerdo correr a otra. Ok, a grandes rasgos, les dan ataques de pánico. ¿Sí? Así como lo dices, tienen síntomas muy específicos, pero no se van a identificar como tal. Lo, de verdad, cuando tengan al, cuando tengan un paciente con un trastorno de pánico, puede ser que esté ahí el paciente con usted, frente a ustedes, porque está teniendo un ataque de pánico, pero por, por una fobia. Y esta fobia puede ser, como les digo, lo más común, a las agujas. Y, este, piensen ustedes, este, que llega un paciente que llevan prácticamente, bueno, de hecho van los pacientes muy, van muy tranquilos, porque no lo esperan así, o no le, no lo están viendo así. O, incluso, nunca les, nunca se habían dado cuenta que le temen a las agujas. Le sacan sangre y desencadenan el ataque de pánico. Van a que le saquen sangre por cualquier análisis clínico, este, que tiene que ver otra, o sea, que no tiene nada que ver con el, con la fobia. Y, este, y les desencadenan el ataque de pánico y es algo, es un hallazgo, más que nada. Y ahí tienen a todo mundo corriendo porque al paciente le acaban de sacar la sangre y salió, y como bien dice su compañera, se desmayó afuera del laboratorio. Porque, si, se les baja la presión, se ponen pálidos y se desmayan. Y ahí van las enfermeras corriendo, o el laboratorista, o quien esté ahí con una torunda de alcohol, para ponérsela en la nariz. Para que, pues, por decirlo así, revivir al paciente. Entonces, eso es una fobia específica, es de, es de las más, más comunes que van a ver. Este, por lo general... Ajá. ¿Cómo es que funciona eso del alcohol? O sea, ¿cómo, o sea, por olerlo, tiene una función irritativa o que, ¿cómo despierta al paciente? La verdad, no te podría decir así, como que tenga una función muy, muy específica y le ayude al paciente. Pero, este, no sé si te has dado cuenta que todo, todo este tipo de cosas que irritan la mucosa, este, nasal u olfatoria, mejoran todo este tipo de casos. E incluso el mareo y las náuseas, no sé si les ha tocado o saben que usan mucho el limón, el jugo de limón sobre la nariz, para los pacientes o las personas que se marean yendo en carro, en camión, por carreteras. Pero sí, yo creo que es algo irritativo, como tú lo dices. Gracias. Bueno, este... La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad, una crisis de angustia, que puede tomar la forma de, como una crisis de angustia. Mi amor, mi amor, eh, ya empieza tu clase, ya son las seis, mi amor. Edith, tienes el micrófono encendido. Ay, perdón. Este, en los niños, que en realidad las fobias específicas se presentan más en los niños, no se presentan tanto en los adultos. Pues presentan esto, lloros, berrinches, inhibición, o quieren abrazo, o sea, alguien que los cuide. Los niños salen corriendo, o sea, y es muy traumático para los niños exponerlos a sus fobias. Este, los niños les tienen miedo a las serpientes, a las arañas, a los animales en general. Es muy, muy traumático exponer a un niño, por ejemplo, a un perro. Los niños muchísimas veces le tienen miedo a los perros, aunque no lo crean. Y este, y pues se espantan, sufren muchísimo y alguien los tiene que, pues, abrazar, consolar. Sobre todo, este miedo, esta fobia que llegan a tener los niños es cuando están pequeños, ¿sí? Conforme van creciendo, va mejorando. Y de hecho, la mayoría de las fobias mejora cuando, aparte de la exposición, con este, con el desarrollo, con el desarrollo normal de las personas. Hay personas que definitivamente siempre van a tener la fobia y no van a mejorar. Pero más que nada, esta fobia va en, en este, en la cuestión relacionada al temor de que les pase algo. ¿Por qué? Muchas personas relacionan el que me muerda una serpiente, me pique una araña, un alacrán, una abeja incluso. Me va a causar dolor y me va a causar la muerte. Porque es la primera relación o el primer pensamiento que llega, ¿sale? Y toda la descarga neurovegetativa, o sea, todos los síntomas que presenta un paciente con fobias, tiene que ver con los pensamientos principalmente. Entonces, viene primero el pensamiento. Del pensamiento viene una neuroactivación, ya sea de vías simpáticas, parasimpáticas y de vía neuroendocrinológica. La persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional. En los niños este reconocimiento puede faltar. O sea, para los niños ningún miedo es irracional. Tienen, en realidad, ellos no saben qué tan exagerado es su miedo a una cosa. Las situaciones fóbicas se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o malestar. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar provocados por las situaciones temidas interfieren acusadamente con la rutina normal de la persona, con las relaciones laborales o académicas o sociales, o bien provocan un malestar clínicamente significativo. A ver, un ejemplo desde hace muchos años, cuando yo estaba en la prepa. Fueron a vacunarnos, me parece que era para influenza, y una compañera tenía fobia a las agujas. Y no, pues hizo todo un drama y pues interfirió totalmente con su día académico. Ella ya prácticamente se incapacitó para continuar estando en la escuela. Y pues se tuvo que ir a su casa porque su temor era muy fuerte hacia las agujas. ¿Sale? Y pues ella, les puedo decir, ella ya estaba grande y de todos modos tenía la fobia. Entonces, a veces, como dice, es excesivo y irracional. Llega a ser algo inexplicable. ¿Por qué le tienes tanto miedo a algo? Eso también depende mucho de la crianza que tengamos, de la relación que tengamos con nuestros padres. Y sobre todo, de que nuestros padres tengan cierto temor o tengan el antecedente de tener alguna fobia relacionada o similar. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es lo más común una fobia a las agujas? Entonces, suele suceder que los papás van y llevan a su niño a, este, ¿cómo se llama? A consulta y le dicen al doctor, doctor, pero receteme inyecciones para que le haga, para que sea más fuerte, ¿no? Entonces, ahí están picoteando y picoteando y picoteando al niño. Entonces, o tiene dos respuestas, o lo hacen que tenga una versión que le empiece a tener miedo a las agujas, o hacen que el niño se desensibilice. O sea, me han puesto tantas, tantas inyecciones que ya ni, ya ni las siento, ¿sale? Entonces, este, llegan a tener ese temor, llegan a desarrollar estas dos reacciones y, pues, los que se hacen fóbicos es porque tuvieron una reacción de ya no quiero agujas, ya no quiero que me piquen, le tengo miedo, ¿sí? Y hay personas que tienen cierto desagrado por ciertas cosas sin llegar a tener una fobia, ¿sí? Los menores de 10. Ajá, dime. ¿La homofobia también es ni un miedo o está mal escrita como tal? Homofobia, transfobia y todo esto de que tiene que ver con género y orientación sexual. Lo hablan, lo dicen así como tal porque es una, como repulsión, una, como un odio, este, como te lo explico. O sea, es un desagrado hacia personas homosexuales, personas transexuales, este, personas transgénero, personas, este, hacia el transvestismo, o sea, todo esto. Y se desencadenan los de miedo. Ajá, pero es, los lleva a tener crímenes de odio por, por este, por este tipo de cosas, pero yo no, yo en particular te podría decir que eso no es, no lo clasificaría como una fobia porque no desencadena toda la sintomatología de una fobia. O sea, que tú tengas el desagrado por cierta cosa no te hace fóbico, pero bueno, así está nombrado y así lo vamos a dejar, no nos vamos a poner a discutir. Este, en los menores de 18 años de, la duración de estos síntomas debe de haber sido de al menos 6 meses como mínimo. Y hay que especificar qué tipo de fobia es, que puede ser animal, al ambiente, alturas, tormentas, agua, sangre, inyecciones, daño, este, situacional, aviones, ascensores, lugares cerrados. Otros tipos, evitación fobica de situaciones que pueden provocar atragantamiento, vómito, adquisición de una enfermedad en los niños, evitación de sonidos intensos o personas disfrazadas. Este, pues en realidad en los niños es muy, muy, muy común que tengan pues miedos en realidad. Este, les llegan a tener mucho miedo a formas, por eso dice esto de personas disfrazadas, porque a veces las personas se disfrazan y resaltan sus formas. Entonces, esto no es, no lo ven como algo natural y les da temor porque es algo desconocido para ellos, ¿vale? Este, lo de las tormentas, por ejemplo, los ruidos estridentes de los truenos les llegan a dar mucho miedo también a los niños. Entonces, son, son, son cosas muy, muy específicas. Y el niño lo que hace es, mamá, papá, abrázame y se pone a llorar, tiene, se le ve que tiene muchísimo miedo. Este, pero como les digo, este, este tipo de fobias, como es tan común y tan, se puede decir que está tan normalizado que se llegue a presentar. Es muy raro que consulten por ello, sobre todo los niños, es muy raro que lo consulten, que consulten por ello. Este, ya los adultos que tienen un temor exagerado a ciertas cosas, a veces consultan y a veces lo único que hacen son mecanismos de compensación, evitando los, las situaciones que los lleven a tener, a desencadenar su fobia. ¿Qué es? Las personas que tienen, este, por ejemplo, fobia o les da mucho temor subirse a unas escaleras eléctricas, usan escaleras, este, pues, de las normales. Siempre lo evitan y andan por la vida evitando las escaleras eléctricas y todo es muy normal, se sienten muy, muy normal, la verdad. Este, y como no hay una molestia así exagerada, pues, así se la viven sin ningún problema. Fobia social. A ver, ¿quién me dice qué es la fobia social o de qué hablamos cuando hablamos de ella? Lo hablaré desde la experiencia. No, bueno, este, más bien esta parte es más como ansiedad social en la que se supone que las personas se ponen nerviosas cuando otras lo están observando, sobre todo se ve, por ejemplo, en el caso de alumnos, cuando los pones a exponer y están totalmente trabados, al mismo tiempo de que siempre, o sea, siempre quieren complacer a las personas de su alrededor o piensan que no las complacen por las acciones que realizan. Normalmente sufren que se quedan callados, se tensan por completo, no pueden moverse y creo que también lo que les pasaba a estos pacientes era que, este, en algunas ocasiones era tanta la presión que podían salir huyendo del lugar. Sí, muy bien. Este, incluso. Lo que es factible es que orinen así. Obviamente esto es un caso muy extremo, ¿no? Ajá. Pero si estén hablando y que de repente orine, ¿eso es muy factible o no tanto? Que se orinen mientras están al frente de todos y pasen la peor vergüenza de su vida. Sí. Este, tiene mucho que ver con la gravedad de la ansiedad social, porque así como hay personas que solo se ruborizan, o sea, se ponen rojos, y no de toda la cara, solo de las orejas con el hecho de tener que hablar frente a un público, o más bien, a veces ni necesitan hablar frente a un público, solamente necesitan ser el centro de atención. Para el fóbico social, este, es horrible ser el centro de atención. Incluso, este, este tipo de personas suelen, como les digo, retraerse, convivir poco con el resto del, del grupo, de la sociedad. Este, 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 y cuando de verdad quieren hacerlo, lo que hacen es alcoholizarse para poder, este, pues platicar con todos y ponerse, este, pues poder estar, platicar, este, convivir, relacionarse y demás. Lo más común es, como dijo su compañera, el temor que, que les da cuando van a, a pasar a exponer una clase, a dar una clase. Este, es cierto, pero, o más bien es como lo más reconocible, pero hay muchísimas personas con ansiedad social que de verdad, este, son personas que ni siquiera se lavan las manos. Son personas que dicen, no, no voy al baño público, no vaya a ser que suceda algo humillante. Porque esos pensamientos es, estoy en el baño público, imagínate, se me sale un, un gas, y los que están ahí alrededor lo escuchan, qué pena. O sea, por eso dice, algo embarazoso, humillante. Este, son personas que tienen miedo incluso a comer en público, que prefieren ir a comer. Comer encerrados en su cuarto, este, que prefieren comer alejados de todas las personas, comer, este, donde no se les vea cómo están comiendo. ¿Por qué? Porque tienen tanto, es tanto el temor a la crítica, sobre todo, este, que dicen, no vaya a ser que me critiquen por cómo estoy comiendo, o que no esté comiendo bien. Que mis modales no sean los correctos para comer en público, ¿sale? Este, llegan a tener muchos otros, este, muchas otras características, características que, este, que los hacen ser personas con fobia social, con ansiedad social. Este, que luego ni, ni las distinguimos, porque tratamos, lo normalizamos tanto. O sea, para nosotros la idea es, ah, es bien normal que uno se ponga nervioso cuando va a exponer, ¿vale? Y es cierto, o sea, es, es algo común, sobre todo cuando, pues, el resto de nuestros compañeros son muy criticones, no sé cómo sean de criticones ustedes, ¿sí? Este, pero cuando, de verdad, nadie nos critica, nadie nos, ni siquiera somos el centro de atención ni nada, y que nos, que nos sintamos así, pues, de verdad, estamos hablando de un, de un trastorno como tal. Y, por definición, dice, es, la fobia social es un temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en público en las que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito familiar, incluso el ámbito familiar, o a la posible evaluación por parte de los demás. O sea, por eso se llama social, porque estamos en sociedad y la sociedad nos evalúa, nos critica, nos juzga y todo esto. Entonces, es lo que le da temor al fóbico social, ser juzgado. El individuo teme actuar de un modo o mostrar síntomas de ansiedad que sea humillante o embarazoso. Esas personas que luego dicen, ay, hice el peor oso de mi vida, que a veces las otras personas ni cuenta se dieron. En los niños es necesario haber demostrado que sus capacidades para relacionarse socialmente con sus familiares son normales y han existido siempre y que la ansiedad social aparece en las reuniones con individuos de su misma edad y no solo en cualquier interrelación con un adulto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comenta esto? ¿Por qué especifica esto? Pues, por ejemplo, un niño con un trastorno neurodesarrollo, por ejemplo, el autismo. Muchas veces tienen, o bueno, uno de los síntomas cardinales es que tienen dificultad para las relaciones sociales, ¿sale? Por eso dice que tienen que haber desarrollado las relaciones sociales, demostrar que son capaces de tener relaciones sociales, ¿sale? Los esquizofrénicos, por ejemplo, este, a veces a este tipo de pacientes, algunos tienen el síntoma o demuestran que les gusta aislarse y no tienen interés, el más mínimo interés por tener una, tener relaciones con la sociedad. Entonces, esto no significa que tengan una fobia social, sino que tienen otro trastorno que los lleva a tener eso. Hay personas que tienen, por ejemplo, un trastorno por evitación. Eso igual no es un trastorno de fobia social. Es aquí el por qué les digo que para ustedes lo más importante es que aprendan a reconocer que es ansiedad, que el paciente está teniendo ansiedad. Que esto que está teniendo el paciente no es normal, no está bien y este, y sepan cuándo, en qué momento derivarlo a un especialista, a un psiquiatra, ¿sale? Porque pueden llegar, se puede llegar a confundir mucho de este tipo de cosas con fobia social cuando en realidad no lo tienen. Y este, y la fobia social pues tiene su tratamiento, claro, ¿sí? Hay, para la fobia social, como ya lo dijeron, algunos de los síntomas que presentan, también llegan a presentar ataques de pánico. Entonces, estos ataques de pánico pueden ser motivo de dar tratamiento agudo. Porque uno de los tratamientos que más se comentan en los libros son benzodiazepinas y el propranolol, que es para que el paciente se lo tome antes de pasar a exponer para que pueda estar tranquilo y poder exponer sin ningún problema. Entonces, la exposición a las situaciones sociales temidas provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con una situación. Por eso les digo, se presentan lo que es fobia específica, fobia social, agorafobia, se presentan como crisis de ansiedad, como una crisis de angustia, una crisis, este, ¿cómo se llama? Pues esto, de esto. Notan los niños, este, la ansiedad puede traducirse en lloros, berrinches, inhibición o retraimiento en situaciones sociales donde los asistentes no pertenecen al marco familiar. Y se ponen tan mal los niños que ya no quieren, que se quieren ir, pues. Entonces, ¿dónde se reconoce esto? A un niño que lo llevan a la fiesta, a una fiesta de cumpleaños de otro niño y que este niño se la pasa llore, 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 llore. ¿Quién sabe si tenga alguna otra molestia o sea fobia social en realidad? Entonces, ese tipo de cosas. El individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional. En los niños puede faltar este reconocimiento. Es igual que en los otros trastornos, ¿sale? Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien se experimentan con ansiedad o malestar intensos. Como lo dijo su compañera que hablaba desde la experiencia propia, este, pues, seguramente ella llegó a exponer en algún momento, así como lo dice. Este, eso no significa que estar exponiendo y sentir, estar angustiado o estar con la ansiedad, este, le impidiera seguir exponiendo, pues. Entonces, hay personas que viven con su ansiedad y hacen las cosas con ansiedad, pero, pues, este, hay otras personas que tienen un trastorno realmente grave que no les permite hacer esto, que se los impide, que los incapacita. Los comportamientos de evitación, la anticipación social o el malestar que aparece en las situaciones sociales o actuaciones en público temida interfieren acusadamente con la rutina normal del individuo, con sus relaciones laborales o académicas o sociales, o bien producen un malestar clínicamente significativo. No se debe a drogas u otras enfermedades, este, pues, son los, son, como lo dice, criterios, son criterios de SM. Este, todos los criterios de SM de todos los trastornos, dice, van a decir que no se debe a drogas u otras enfermedades. ¿Por qué? Porque las drogas pueden simular muchísimas, muchísimos síntomas, muchísimas otras enfermedades, entonces hay que descartarlo. O incluso otras enfermedades neurológicas, este, inmunológicas, reumatológicas, de otros tipos, pueden simular muchas enfermedades psiquiátricas. Por eso también el diagnóstico psiquiátrico, o bueno, para tener, para mandar atención a un paciente de psiquiatría, este, se tiene que evaluar todas las posibilidades antes de decir es psiquiátrico. ¿Por qué? Porque de ahí viene el estigma, decir, es que el paciente, este, está fingiendo y resulta que sí, de verdad, sí tenía un problema médico, físico. ¿Qué es un trastorno de estrés agudo? Pues esta es la, una imagen del, del DCM. Entonces, ¿qué es un trastorno de estrés agudo? ¿Quién me puede decir? Bueno, este, como ya es parte del DCM-5, realmente lo que está sucediendo es que este ya es por algún tipo de, de trauma del paciente y este, y, y es como más vivencial a que haya sido por algún, por algún, este, por algún factor externo que lo hayan estimulado y que ya esto, el paciente no pueda controlarlo e incluso se le active ante la presencia de ciertos estímulos. Ajá, sí. Este, como bien lo dices, los trastornos de ansiedad, este, en general, tienen mucho que ver con, en que hay una activación parasimpática o una activación simpática neurovegetativa. Este, y presentar todos los otros síntomas sin necesidad del estresor, del, de la, de la agresión y un trastorno de estrés agudo, un trastorno de estrés postraumático, sí tienen que tener un evento traumático identificable. Mientras que los otros no, no tienen, casi nunca se identifica el verdadero estresor, es algo más mental, más, sí, más mental. Este, y en estos, en el estrés agudo hay un estresor, pero hay algo que los, que caracteriza al estrés agudo. Este, y para hablar de, de que es agudo, hay un, hay una temporalidad. ¿Quién sabe cuál es esa temporalidad? Si no mal recuerdo, en los últimos dos meses, en el, en ese trastorno de estrés agudo. Ok, este, el trastorno de estrés agudo tiene que ver con que, no es en los últimos dos meses, es en el, es en el primer mes. Después de que pasa un evento traumante, traumatizante o traumático, este, el paciente empieza, desencadena una serie de síntomas, pero todos estos síntomas se desencadenan a partir del evento, ¿sí? Este, y hasta un mes, o sea, hoy tuve un evento y todo este, todos los primeros 30 días, este evento me está causando molestia. ¿Qué molestias son? Pues son, este, toda una serie de síntomas neurovegetativos, afectivos, este, que tienen que ver también con disociación, que tienen que ver con, este, con evitación de los eventos similares o de, de las situaciones similares donde fue el evento traumático, ¿sale? Este, este, más que nada eso, para estrés agudo. Para un estrés postraumático, hablamos de que el mismo evento traumático, o sea, un estrés agudo puede, puede evolucionar al estrés postraumático, porque el, el diagnóstico entre estos dos es más que nada la temporalidad. El estrés postraumático es después de un mes, se presenta después de un mes, incluso, este, la relación temporal, este, puede llegar a ser seis meses. ¿Por qué esta relación temporal? Porque puede, este, son, a mí me pasa un evento traumático el día de hoy, y no presenté ninguna, ningún tipo de reacción, nada. Pero tengo hasta seis meses para presentar síntomas o alguna reacción que tenga que ver con esto. Para eso es, ¿cómo se llama? Para poderlo diagnosticar, para diagnosticar el estrés postraumático. Este, puede haber estrés, trastorno de estrés postraumático, sin haber trastorno de estrés agudo, ¿vale? No necesariamente tiene que evolucionar, pero, pues, el estrés agudo siempre va a ser primero que el estrés postraumático, si lo llega a haber, ¿sale? Y los criterios, más que nada, para hacer el diagnóstico es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. Entonces, experiencia directa del suceso traumático, o sea, que a mí me pase, presencia directa del suceso ocurrido a otros, o sea, que yo esté viendo que están asaltando a otra persona aquí en la calle. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo. Hay algo que se llama trauma vicario, que nos puede llegar a pasar a nosotros como médicos, por ejemplo, porque llega el paciente y nos cuenta su evento traumático. Entonces, al contarnos su evento traumático, nosotros nos traumatizamos y es como si nos hubiera sucedido a nosotros. Suele suceder algo similar, sobre todo en mamás, que le pasa algo al hijo y la mamá vive como si el trauma hubiera sido contra ella. Este, exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático, sobre todo, pues, ahorita en la pandemia, los médicos que están, pues, viendo tantos pacientes COVID. De hecho, hay, no sé si han visto memes sobre, ¿cómo se llama? Sobre COVID, este, psicológico. Porque sí, es cierto, la mayoría, muchísimos médicos, este, han sentido o han presentado síntomas de COVID sin llegar a ser positivos en realidad y sin llegar a tener mayor repercusión. Y, y muchos de ellos presentan los síntomas, por ejemplo, hoy me duele la garganta, siento que me hace falta el aire, mañana me voy a hacer una prueba. Me hago la prueba y me, y estoy con los síntomas. Y dos días después, ya que me entregan el resultado de la prueba, sale negativa. Y este, y ya que la veo que está negativa, se me quitan todos los síntomas, ¿sí? Entonces, eso no es, no es específico de la enfermedad, o sea, no debería de suceder así. Pero las personas que son muy ansiosas o que tienen una personalidad ansiosa, llegan a desarrollar este tipo de cosas más fácilmente que las otras personas. Este, esto, estos son todos los síntomas que llegan a tener y son síntomas de intrusión, de evitación, de, pues, demás cosas que tienen que ver con lo traumático. Presencia de nueve o más de los síntomas siguientes de alguna o de los cinco categorías de intrusión. Intrusión, estado de ánimo negativo, disociación, evitación y alerta. Son como que las categorías, intrusión, aquí está, síntomas de intrusión. Ahorita veremos los de síntomas de ánimo negativo, disociación y evitación. Los intrusivos, recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. ¿Qué es esto? O sea, si a mí me recuerdan lo que me sucedió, tengo el, es como si estuviera viviendo el trauma de nuevo. Y las personas se ponen realmente mal cuando les recuerdan que de este, de su trauma. Esta parte, sueños angustiosos, recurrentes en los que el contenido y el afecto del sueño está relacionado con el suceso. Los pacientes después de un trauma, o sea, lo sueñan y lo sueñan y sueñan el trauma. Entonces, eso les causa mucho, mucho problema. Este, reacciones disociativas. Como ya se los dije, el paciente se despersonaliza, se desrealiza. Entonces, en las que el individuo siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. De hecho, las personas actúan de una forma muy automática. Y es muy común que pase este tipo de cosas. Este, malestar psicológico intenso o prolongado o reacciones físicas importantes en respuesta a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Hablando de estado de ánimo negativo, es una incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que diferenciar en este caso? Reacción de estrés agudo o reacción de estrés postraumática. Trastorno de estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático complejo. Son trastornos en los que las personas tienen este, esto, el estado de ánimo negativo. Que son personas que parece que están deprimidas. Y así se llegan a confundir como personas que tienen depresión y que tienen otro tipo de, otros síntomas además de su depresión. Pero pues es porque se confunden, porque no se saben, este, clasificar, diagnosticar, diferenciar, diferenciar, ¿vale? Entonces, pues eso, muchas veces eso no lo van a saber diagnosticar o diferenciar más que nada como médicos generales. Entonces, ustedes lo que pudieran ver en el paciente es que, ah, mira, parece que tiene algo de ansiedad y parece que está deprimido. Entonces, hay trastornos de depresivo, mixto ansioso-depresivo, que puede tener ansiedad y depresión. Hay trastornos de ansiedad complicados o que tienen síntomas de ansiedad. Hay trastornos de ansiedad que tienen síntomas afectivos, este, y, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático. Tiene síntomas de ansiedad y tiene síntomas del estado de ánimo. Entonces, pueden ser confundidos. Es, en realidad, la especialización que debe tener el psiquiatra y poder caracterizar, clasificar todo este tipo de cosas. Es eso, la fineza que tiene para saber qué tipo de síntomas son y a qué grado o qué clasificación pertenece ese síntoma. No solo hablar o decir, el paciente está deprimido, ah, pues tiene depresión. Los síntomas disociativos, sentido de la realidad alterado, del entorno de uno mismo. Verse uno mismo desde la perspectiva de otro, estar pasmado, lentitud del tiempo. ¿Sale? Parece que todo es como que está como que más alejado, como que pasa más lento. ¿Sí? Este, incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático. Las personas, cuando son, pues, cuando están viviendo el efecto, el suceso traumático, se pueden disociar. Y al disociarse, pues, no tienen recuerdo de lo que sucedió. Síntomas de evitación. Esfuerzos por evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca de, o estrechamente asociados al suceso traumático. O sea, pues, todo lo que lo evite. O sea, es que ya no quiero pensar en esto. Es que no quiero dormir porque no quiero soñar en lo que me pasó. Es que no quiero pasar por el lugar donde me sucedió y este tipo de cosas. Como es el esfuerzo por evitar recordatorios externos, como las personas, los lugares, las conversaciones que se tuvieron y demás. Sobre todo porque el volver a vivir, este, si no evitan, si se exponen de nuevo a algo que se relacione, puede causarles malestar y puede hacerlos revivir o tener de nuevo el evento traumático, aunque no les esté sucediendo, aunque sea solamente del pensamiento. ¿Sale? Síntomas de alerta, alteraciones del sueño, o sea, personas que tienen insomnio, comportamiento irritable y arrebatos de furia. Las personas pueden llegar a agredir a otros porque también en su disociación pueden ponerse, pues, furiosos, hipervigilantes, se están cuidando de todo para que no les vuelva a suceder. Este, alguno de mis compañeros en algún momento, pues, que lo asaltaron, estaba así de volteando para todos lados todo el tiempo, cuidando de que no le fuera a suceder, que no hubiera personas extrañas que le fueran a querer asaltar de nuevo. Problemas con la concentración, respuesta de sobresalto exagerada. La duración del trastorno, este, síntomas de criterio B, es de tres días a un mes, lo que les decía, para estrés agudo. Este, y para estrés postraumático es prácticamente lo mismo, solo que dura más de un mes. Este, como les digo, no debe atribuirse a otras enfermedades o sustancias y, bueno, estrés postraumático es igualito, todo, todo igualito a lo anterior, incluso son, presentan los mismos síntomas y son los mismos criterios, solo que dura más tiempo. O sea, es después de, ¿cómo se llama?, de un mes. Y el inicio de los síntomas tiene que ser antes de seis meses posterior al trauma. De hecho, estrés postraumático, pues, es un tema muy amplio y es un tema, de verdad, muy bonito. Entonces, ese, este, ok. Lo único que faltó aquí en esta presentación son los, este, ¿cómo se llama?, el trastorno obsesivo compulsivo que había puesto la doctora dentro de los, dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Quién me puede hablar del trastorno obsesivo compulsivo? Se caracteriza que hay una, hay una intencionalidad de repetir una opción de una manera que se, que es previa por un episodio de ansiedad. Entonces, se considera como un tipo de, un tipo específico porque puede tener un desencadenante propiamente dicho específico. Entonces, hay una, hay una, se compone por dos, este, padecimientos que son la obsesión y la compulsión. Entonces, la, la, la obsesión es, va a ser aquello que obliga a la persona a tener este, este pensamiento o sentimiento que hace querer realizar alguna determinada acción. Y la compulsión es la cantidad de veces repetidas en un determinado tiempo que no es necesario que haga, pero tiene que hacer para, de alguna manera, calmar este sentimiento de ansiedad. Entonces, al hacer la actividad que le causa, es un círculo vicioso porque hace aquella actividad que, de alguna manera, le causa la ansiedad y lo relaja, pero dejarla de hacer hace que vuelva a tener ansiedad y de esta manera lo vuelve a hacer. ¿Quién más iba a comentar? Pues, básicamente, iba a decir lo mismo que Antonio, solo que aquí el, el asunto con, justamente eso, es un trastorno que, bueno, tengo entendido que no, no hay como tal que el paciente pueda llegar a, como a curarse, sino que más bien es un trastorno del que se va a ir sobrellevando. Normalmente, depende del, del tipo de, de obsesión para que se lleve, ya sea con, que se complemente el tratamiento con una terapia conductiva o conductual, además de un, este, o bueno, se tratan también con, este, con depresivos. Este, otra de las cosas es que el, la, la, la onda de la obsesión es principalmente la patología del paciente, mientras que la compulsión es, bueno, como ya dijo mi compañero, solamente la forma en cómo cambiarlo. Y la idea de un paciente con este tipo de, de problema es que evite las compulsiones para que pueda ir controlando justamente las obsesiones. Ajá, ok. Este, ¿alguien sabe qué tipo de, de este, de obsesiones existen? Sí, hay de limpieza, hay de orden, hay, no me acuerdo cómo es el nombre específico, pero hay uno de, de por números que tienen que estar contando o, o categorizando por, por numeración. Hay otros que es, o bueno, también no, no me recuerdo, no recuerdo el nombre, pero hay otro que es, este, de estar revisando una y otra vez, por ejemplo, lo más común es que los pacientes digan, ay, es que revisé si cerré tres veces la llave del gas, ¿no? O me, me fijé diez veces y cerré la llave del agua y así. Sí, comprobación. Este, de hecho. De imagen. Ajá. ¿Qué más? Hay unos que se llaman misceláneos, que en realidad es como todo y nada. Este, los que dijo su compañera son así como que los más comunes y dentro de los misceláneos entran todos estos que son como muy inespecíficos o cosas raras que llegan a tener los pacientes. Hay pacientes que, por ejemplo, que tienen pensamientos obsesivos, como es cada vez que ven la imagen de, una imagen divina, ya sea la Virgen, un Cristo, Jesús, o algo de esto. Este, el paciente en su mente dice alguna mala palabra, grosería, incluso le mienta a la madre a esta imagen y en su mismo pensamiento se pone a rezar como forma de compensarlo. De hecho, hay una película, me pareció muy buena y muy graciosa, que está en Netflix y se llama Toc Toc. Se me hace que ya está viejita, pero sí me parece. Yo sí ya la vi, está cool. Sí, está bonita. Ajá. Y este, y de hecho, hay como que, como que hay de todo, de todos los, como que hay de varios tipos de obsesiones y sus compulsiones respectivas. Entonces, es como que muy ilustrativa como para el aprendizaje general sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Y pues el trastorno obsesivo compulsivo es tan complejo que incluso hay una alta especialidad después de psiquiatría en trastorno obsesivo compulsivo. Porque hay personas que pueden tener personalidad obsesiva compulsiva sin ser un trastorno obsesivo compulsivo y tiene sus diferencias también. Y son personas por lo general ansiosas. Por eso anteriormente se clasificaba dentro de los trastornos de ansiedad. Actualmente ya no. Actualmente tiene su propio apartado, el trastorno obsesivo compulsivo, junto con trastornos por acumulación y otros trastornos. Pero hay algo también muy interesante en el trastorno obsesivo compulsivo. Dependiendo la gravedad, podemos incluso, en los muy graves, hablar del esquizotoc. El esquizotoc es una persona que tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, pero que ya llegan a ser muy psicóticas sus ideas obsesivas o incluso comportarse de una forma muy psicótica, perder el juicio de realidad. Una característica del trastorno obsesivo compulsivo es que el paciente reconoce sus obsesiones como irrazonables, excesivas. Incluso le parecen hasta patéticas, le da vergüenza. Dicen, ay, es que doctor, me da pena platicárselo. Y ya uno le dice, a ver, échale, dígame, no va a pasar nada. Y ya, te empiezan a contar. Sí, bueno, este, ahorita que les platico. Tengo una duda hasta que dijo esto de la alta especialidad. O sea, en la psiquiatría se ve esta parte del trastorno obsesivo compulsivo. Pero, o sea, si hace la alta especialidad, o sea, se va a aventar uno o dos años solamente viendo eso, o sea, no va a haber otra cosa que sea ese tipo de la... Digo, en este ejemplo es el TOC, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Ajá. De hecho, hay, en psiquiatría hay varias altas especialidades. Como es la de TOC, es la de trastornos depresivos resistentes y trastorno afectivo bipolar. Este, psiquiatría forense. Alta especialidad en trastornos psicóticos y esquizofrenia. Hay alta especialidad en trastornos de la alimentación. Hay alta especialidad, me parece que en trastornos traumáticos, como es este del estrés postraumático. Este, que otras, hay alta especialidad o subespecialidad en adicciones, ¿sí? Hay, pues, en realidad, a ver qué más hay. Es que sí hay otras también. Por ejemplo, la subespecialidad en paido-psiquiatría, que es el psiquiatra de niños y adolescentes. Y, pues, hay varias. Hay otras cuantas también. Gracias. Bueno, pues, este, ahorita, qué bueno que me acordé. Este, tengo un libro que escribimos nosotros como los residentes del siglo XXI. De, sobre todo, es un compendio de psiquiatría, sí, como que muy general. Este, creo que a ustedes les ayudaría mucho porque este compendio, al final de cada capítulo, tiene un esquema, este, como algoritmo, que este esquema te dice cuál es la etiología de cada uno de los trastornos específicamente. Y es así, pues, etiología, este, el tratamiento, el pronóstico y cada una de estas cosas. Ahorita, ahorita que terminamos, se lo paso a Jessica para que se los pase a todos ustedes. Entonces, este, está muy resumido. De hecho, cada tema lo tratamos de resumir en cinco páginas máximo. Entonces, yo creo que a ustedes les serviría mucho como un libro de consulta rápida cuando tengan un caso, ¿sale? Y, este, y están ahí como que sus, los criterios y demás. Para trastornos de ansiedad, no recuerdo si para cada uno se hizo un capítulo. Pero, por ejemplo, a ver, yo escribí el de esquizofrenia. No recuerdo si escribí también el de TOC o si fue algún otro compañero mío. Este, pero así, como les digo, bien resumido, ¿sale? Yo creo que les serviría mucho a ustedes para consultar, ¿sí? ¿Alguna duda? No, gracias. Gracias. Todo bien, doctor. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ahí la dejamos. ¿Sale? Para que se vaya así. Sí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Salud. Salud.